Jad Carmen Guijarro, Adlet Sergei Koscusko, Categoría Élite, Discipline Long Cycle. 1, 2, 3, 2. ¡Fui! 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 ¡Six! 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 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 20 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 24 25 25 25 25 26 25 26 27 27 25 28 28 29 29 30 25 28 29 29 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 22 23 24 25 25 27 25 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 26 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 35 54 55 55 55 55 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59 59 49 51 50 61 59 59 59 60 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!